¡Vale, joder! ¡John Cena! Que te la tienes que colocar en los hombros ¡Claro! ¡Va igual! ¿Eso qué es? Eso es de risa, Ana ¡Va, tírale, hazle un suplex! ¡Uno! ¿Suplex? ¿Qué es eso? Dios mío ¡Vergüenza, joder! ¡Vale, dale! Danny, you probably have your phone book in black ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¿Puedo hacer esto? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? 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 Si, ¿qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Push! 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 ¡Suscríbete! ¡Puerten! Apreta, ya, sube, sube, sube